El fantasma caníbal y la niña encantada de Ciudad del Cabo hicieron buenas migas bajo el sol agobiante del sol tropical en un cruce de rutas trágico y fantástico sobre el fin del mundo se juraron hermanos ante la África inmensa y la nada glacial. Así el fantasma enano que fue amurallado en vida real soñó venganza eterna para toda la tierra y hasta no lograrla jamás descansar. Se cuenta que un día desangró una niña en un matadero cerca del parral desde donde ojeaba como aquella niña besaban mancebo del hombre marcial y así fue su marcha y desde ese día en Ciudad del Cabo nada volvió a atar. Lo enterraron vivo ladrillo a ladrillo la niña encantada dejó de temblar y se fue despacio encantando a todos los ojos abiertos llenos de bondad. Él comió cabezas de ranas, de monos, ojos de jirafas, madres del Brasil Almas como ratas, flores y mandriles, yegas con cabezas llenas de trotir Devoró los ríos todas las quebradas desde Pumamarca hasta Panamá Trituró los dientes, las extremidades, los páncreas, infectos y la soledad Por siempre jamás Pasaron los años y el fantasma enano Caníbal no tuvo nada que comer Se encontró tan solo, tan desamparado Que lloró un minuto y no por compasión Sino porque nunca nada es para siempre Mientras eructaba dulce tiburón Durmió nueve siglos y una madrugada Despertó exaltado, lleno de emoción La niña encantada de Ciudad del Cabo Le brindó su leche, le brindó ilusión Ella había esperado bajo un rostro donde Besar al caníbal y hacerlo feliz Caminaron juntos, ciudades vacías Cerca de la orilla, alejadas al fin Entonces fue encantada por esa mirada A la que quitó vida un día de abril Y murió eternamente el fantasma de Caníbal La niña del Cabo tuvo así que atarse En una guardilla de un techo en París Cuando el lobo aúlla, su furia infinita Se huele un aroma perfecto, sutil Es ella que agita su turbia melena Sobre aquella enana venganza de abril A la que quitó vida un día de abril A la que quitó vida un día de abril A la que quitó vida un día de abril La que quitó vida un día de abril A la que quitó vida un día de abril Gracias.